Los turistas extranjeros que visitaron España en enero y febrero gastaron 6.084 millones de euros, el 9,1% más que en los dos primeros meses de 2013. Así lo revela la encuesta del gasto turístico EGATUR. El gasto total de los turistas internacionales fue de 2.977 millones de euros, el 8% más que un año antes, impulsado por el incremento en la llegada de visitantes. Sin embargo este aumento no fue suficiente para aumentar los gastos medios por persona y día, que se contrajeron moderadamente respecto a 2013. En concreto el gasto medio total bajó el 2,4% y el diario el 2,2%. El mayor volumen de gasto lo hicieron los británicos con 1.004 millones de euros que acapararon el 16,5% del total, un 12,2% más. Le siguieron los turistas alemanes con 983 millones, un 9,7% más. Por el contrario, franceses y holandeses redujeron su gasto el 3,3% y el 7,6% respectivamente. Canarias recuperó el puesto de principal destino del gasto, acaparando el 38,3% del total y un avance interanual del 14,1% según EGATUR.